Con buena expectativa se espera la realización del Escuba Fest en la isla de Cozumel. El presidente del comité organizador del Festival de Buceo, Pedro Joaquín del Bui, señaló que con este tipo de eventos se proyecta Cozumel como un destino ideal para esta actividad. Sí, mira, pues primero estamos muy contentos porque logramos llevar a cabo un anhelo desde la creación del festival hace cuatro años, de poder llevar a cabo material que nos sirva para promocionar la isla y promocionar sobre todo la actividad del buceo. En Cozumel, sobre todo en el viejo continente, a nivel internacional, que nos sirva de carta de presentación de Cozumel porque desgraciadamente a nivel mundial hemos perdido presencia y a veces no se ubica donde se encuentra la isla. Entonces, la realización del documental que recientemente fuimos galardonados con el tercer lugar en el festival en España, en San Sebastián, en su categoría de documental submarino, pues nos abre las puertas para promocionar y a la vez a cabo llevar este documental que muestre las bellezas de Cozumel con una alta calidad en cuestión de video. También habló sobre los trabajos de promoción que se han llevado a cabo para que este evento se realice de manera exitosa. Es un trabajo arduo del lado de la dirección del comité de la Escuba Fest, pero también hemos hecho sinergias importantes. Si no hubiésemos llevado a cabo este festival, no hubiésemos llevado a cabo el networking, las conexiones, las relaciones que se hacen con personas muy importantes dentro de la industria del buceo a nivel mundial, como lo es el director del documental, que es Carlos Simón, que nos acompañó el año pasado aquí y gracias a ese enlace que logramos con él, gracias a la realización de este Escuba Fest, es que hoy en día podemos tener este producto, este video, este documental, que nos va a servir muchísimo para ahora sí que posicionar Cozumel a lo largo de toda la orbe. Al final habló sobre la recuperación de la llegada de buzos nacionales e internacionales a las costas de la isla. Tenemos un incremento desde hace prácticamente tres años, un incremento sustancial. Te puedo decir que estamos ya al límite dentro del parque marino de lo que se nos permite diariamente en cuestión de tráfico de buzos. Y pues bueno, yo creo que el reto siguiente es abrir nuevas áreas, seguir apoyando esta política de hundimiento de barcos y de creación de arrecifes artificiales. que nos abran nuevas áreas de la isla para seguir recibiendo buzos de muchas partes del mundo. En el caso de nosotros siempre hemos tenido esta fe en que podemos traer turismo de otros lugares del mundo, no solo Estados Unidos y Canadá, y diversificarnos más en cuestión de turismo. Es muy difícil que la actividad primaria económica de Cozumel, que es el turismo, se diversifique en otras áreas. Entonces bueno, yo creo que lo que debemos de hacer, que le ha funcionado mucho en el caso de nuestros vecinos de Riviera Maya, es diversificar el mercado que tenemos. Buscar otras indos de otros rincones del mundo, otro tipo de turistas, que nos vengan no solo a visitar, sino también a minorarnos esas caídas que tenemos, sobre todo en las épocas de temporadas bajas. Y entonces creo que es un gran mérito de parte del Escuba Fest, que pueda atraer gente de Inglaterra, del Reino Unido, de Alemania y de España, que es donde nos hemos estado ahora sí que especializando en buscar traer nuevos buzos. Información para Reporteros Sin Fronteras